La basura en el país se ha convertido en una problemática. En Guanagua se puede apreciar, en los diferentes lugares, el problema de dicha basura, por lo que se les recomienda depositarla en su lugar. Wendy Guido, de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, afirma que se deben de crear leyes en las que se apliquen multas. En otros países como Costa Rica se han implementado multas y eso ha ayudado a que la población tenga una conciencia de no tirar la basura porque van a tener una multa a eso y eso les va a generar. Entonces sería bueno concientizar a la población y a lo mejor sí hacer multas dependiendo la cantidad de basura que las personas tiren para que tengan conciencia de cuidar. Porque este ambiente es de nosotros y esta educación se debe hacer a todos los niveles, desde el hogar hasta los colegios, poder permitirle a los jóvenes tener la educación y a los niños, por supuesto, de no tirar la basura. ¿Por qué? Porque nuestro medio ambiente lo estamos ensuciando y somos nosotros parte de él. Guido agrega que la pandemia ha traído consigo otra problemática que no es sanitaria sino ambiental, ya que en las calles se ven mascarillas desechadas. Con este tema sanitario, este problema sanitario que tenemos, se vuelve mucho más grave porque también tiramos las mascarillas y estas mascarillas tal vez puede ser que las personas están infestadas y vas a ver un montón de mascarillas tiradas y se vuelve feo, desagradable tener que estar insalubremente en lugares y en calles que la gente está produciendo la gran cantidad de basura sin medida, porque no hay una multa y no hay conciencia de cuidar nuestro medio ambiente. Entonces hay que instar a la población a que esté en nuestro ambiente, lo queramos tener limpio, poder respirar un oxígeno saludable más con esta situación del COVID que vivimos y este problema sanitario que estamos enfrentando debemos todos cuidarnos. Entonces hay que hacer conciencia para esto y es cuidarnos todo y rehusar. En algunos supermercados ya se está ayudando a que el tema de la basura sea menos, porque en vez de usar unas bolsas plásticas utilizan bolsas de tela que se pueda reusar. Entonces son tipos de cosas que podemos ir implementando la población desde casa y ayudar a este problema sanitario que se vuelve tan preocupante en nuestra sociedad nicaragüense.